En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, es impresionante la diversidad de personas que Dios elige. Si miramos por ejemplo los apóstoles, hay gran diversidad entre ellos. Algunos tenían amplia formación, como Natanael, llamado Bartolomé. Era maestro de la ley, en Caná de Galilea. Y tenemos junto a él, humildes pescadores. Como Pedro y Andrés, que eran hermanos, Santiago y Juan, que eran hermanos. Gente con mucha instrucción, con poca. Gente con profunda raigambre judía y nombre judío. Como por ejemplo, los dos Simones. Simón Pedro, y Simón el Celota. Los dos Judas, Iscariote y el que llamamos Judas Tadeo. Los dos Santiago. O sea, los dos Jacobos. Sabemos que la palabra Santiago, es una contracción de San Jaco. Jaco, Jacob. Por eso, las Biblias protestantes, como la Reina Valera, no hablan de Santiago, sino de Jacobo. Y hablan de la carta de Jacobo. No está mal, están correctos. Por supuesto, Jacobo se refiere a Jacobo. Entonces, fíjense, los dos Santiago, los dos Simones, los dos Judas, son nombres de profunda raigambre judía. Pero tenemos nombres de raíz griega, como Tomás, como Andrés, como Felipe. Entonces, también en eso hay diversidad. Hay diversidad en la tendencia política. Uno de ellos, había sido colaboracionista con el imperio extranjero. Es decir, estaba de lleno a favor del gobierno. Este es Mateo, publicano. Pero también tenemos de izquierda, como Judas Iscariote. Como Simón el Celota. Esta reflexión a mí siempre me gusta hacerla. Esa variedad de los discípulos de Cristo. Porque esa variedad nos enseña que no hay ninguna filosofía, que no hay ninguna línea política, que no hay ningún nivel de estudios que agote a Cristo. Cristo no es posesión ni de los intelectuales, ni de los ignorantes. Entonces, Cristo no es posesión ni de la izquierda, ni de la derecha. Cristo no es posesión ni de los judíos, ni de los griegos. Volvamos a los profetas. Los profetas son así también, diversos en su origen. Hay profetas campesinos, sin letras, como Amos. Y hay profetas con un nivel altísimo de hebreo, como Isaías. Sin duda, Isaías era un letrado. Era un hombre muy cultivado. Encontramos entre los profetas gente cercana al templo, como puede ser el caso de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías. Y tenemos otros que no tenían nada que ver con el culto, como por ejemplo Moisés, Oseas, Sofonías, Joel. Joel era otro que parece que estaba muy vinculado con el mundo de la agricultura. La breve profecía de Joel alude fundamentalmente a un desastre agrícola, una plaga de langostas. Y la toma como imagen del castigo que viene sobre el pueblo, pero también la esperanza que Dios anuncia. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que no hay un molde para los profetas. No hay un molde. Y esto nos invita a mirar nuestra realidad eclesial, nuestra realidad diocesana con una mirada amplia. Hoy se llamaría una mirada inclusiva. Aunque esa palabra también hay que saberla entender. Inclusiva no puede significar que todo cabe, ¿no? Pero si es una mirada amplia. Hay distintas personas. Al final de la primera parte de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino se pregunta por la diversidad de las obras de la creación. y dice Dios quiso que sus obras fueran diversas porque ninguna puede captar completamente ni su belleza, ni su poder, ni su hermosura, ni su sabiduría. Entonces, primero, tener esa mirada amplia. Hay una riqueza, por ejemplo, en la diversidad de un presbiterio. Hay una riqueza. Y segundo, para que tomemos en serio que hay distintos modos de ser profetas. Hay profetas bastante agresivos en su lenguaje y otros bastante literarios en su lenguaje. Probablemente el profeta que golpea con más fuerza al pueblo es Ezequiel en ese pasaje donde compara a Israel y Judá con dos niñas, con dos hermanas. Y básicamente lo que termina diciéndole a Judá y a Israel es ustedes son peores que prostitutas porque a la prostituta hay que pagarle y ustedes pagan. Eso está en la Biblia. Revisa tu Biblia, como dicen los evangélicos. ¡Miren tu Biblia! Ahí está. Entonces, el lenguaje de ellos es diverso, su origen es diverso, eso es lo primero que comprobamos. Pero hay algo que les une pasión por Dios. El que es fuerte en su lenguaje el que es fuerte en su lenguaje es fuerte porque necesita mostrar el fuego que le quema. Así aparece, por ejemplo, cuando Isaías habla de los príncipes de Sodoma y del pueblo de Gomorra. Esas ciudades ya no existían en esa época. No existían. Y sin embargo, Isaías utiliza ese lenguaje. O sea, los está tratando como gente depravada, corrupta y enemiga de Dios. Pero ese lenguaje surge de qué? De lo que decía el profeta Elías. El celo por tu casa, por tu gloria me consume. Entonces, si hay diversidad en los profetas. Pero esta diversidad tiene una raíz común, tiene una unidad. Pasión por Dios. Pasión por su gloria. Podríamos decir que el profeta carga los intereses de Dios sobre sus hombros. Al profeta le duele lo que se haga con la obra de Dios, con la palabra de Dios, con la alianza. Al profeta le duele. Y esa es una de las grandes señales del profeta. Podríamos decir, utilizando la expresión de Santa Teresa de Jesús, los profetas son amigos fuertes de Dios. Y a mi amigo no me lo tratan de cualquier manera. Amigos fuertes de Dios. Hombres de Dios. Hombres de Dios que por consiguiente tienen trato cercano con Él. Como ese trato se da fundamentalmente en la oración, en la soledad, entonces la soledad y la oración van a ser sellos también de la vida del profeta. Porque trata a Dios como su amigo. Amos dice, nada hace Dios sin revelarlo a sus amigos los profetas. Y ahí se cuenta Él. Son amigos fuertes. Y por eso, son gente de soledad y gente de oración. no es la soledad del que detesta a la raza humana. No es misantropía. No es fastidio de la gente. Mucho menos es egoísmo. ¿Qué es lo que hay? La necesidad, el atractivo de Dios. Se nota en Moisés. El atractivo de Dios le lleva a la cumbre de la montaña. Le hace olvidar su comida, su bebida y su descanso. Dios se convierte en la prioridad absoluta para Moisés. Se pierde en la montaña. Se queda en la montaña. Tanto que el pueblo dijo, este se perdió, este ya no volvió. Ya se quedó allá. Se pierde en la montaña. Se pierde en la intimidad con Dios. Qué hermoso pensar nuestra vocación así. Como esa especie de diálogo vivo que lleva Moisés. Sube a la montaña hasta el punto que la gente dice, ya este se quedó. Pero luego baja de la montaña. para contarle al pueblo sobre la alianza, para instruir al pueblo. Cuando estaba con Dios no se olvidaba del pueblo. Cuando estaba con el pueblo no se olvidaba de Dios. Ese es un buen retrato de un buen sacerdote. Le atraía a Dios y podía quedarse con él. Pero al mismo tiempo tiene un deber de caridad con sus hermanos. Y por eso está en ese recorrido, en ese ir y venir entre Dios y el pueblo amor tiene para la gente atractivo llamado hacia Dios. Por eso también dirá San Pablo para mí lo mejor sería ya partir y quedarme con mi Señor. Ese es el atractivo. La atracción hacia Dios. Para mí lo mejor sería quedarme ya con Dios. Eso sería lo mejor. Pero si voy a ser útil a ustedes ya no sé qué hacer. Entonces va hacia Dios no huyendo de la gente y va hacia la gente no reemplazando a Dios. Ese es el profeta y eso es lo que nos toca a nosotros. no corremos a la soledad porque huyamos de la gente. No corremos hacia la gente porque le tenemos miedo a la soledad. Ese es Moisés en la montaña esa es la vida de los profetas y ese es el llamado del sacerdote. Entonces ¿cómo son? Son diversos en su origen y en su instrucción son hombres de Dios y nos falta una característica su proximidad con Dios les va dando la mirada divina el profeta va tomando cada vez más la perspectiva de Dios esa mirada divina lo hace extrañamente acertado en lo que dice en su palabra sobre las personas sobre las situaciones incluso en ocasiones le permite adelantarse al futuro pero lo fundamental del profeta no es que adivine el futuro que lo vaticine eso no es lo fundamental lo fundamental del profeta está en esta unión con Dios en esta en este custodiar la alianza pero de tanto estar con Dios adquiere una mirada divina una mirada que aprende a juzgar de los acontecimientos desde una perspectiva diferente por eso muchas veces el profeta ve lo que otros no ven como le dijo Dios a Ezequiel el profeta está llamado a vivir como en un estado elevado como en una atalaya esos miradores de las murallas o de los castillos que tenían que servir para darse cuenta primero que todos de donde viene el peligro y por donde viene el auxilio esa es la mirada del profeta de donde viene el peligro esto concuerda con una enseñanza de los comienzos del pontificado el papa francisco cuando nos hablaba de la importancia del verbo primerear ese llegar primero el buen pastor el buen obispo el buen sacerdote no está viendo solo el aquí y el ahora el pastor que ha educado sus ojos en la contemplación divina mira de lejos y se da cuenta esto viene para acá no espera que las cosas sucedan se anticipa mira en profundidad sería muy interesante hacernos esa pregunta si estamos cultivando esa mirada que viene que está sucediendo que se acerca por supuesto en la clave de los intereses de dios el nombre que le da cristo a esta manera particularmente profunda de leer la realidad es atención a los signos de los tiempos que está sucediendo que viene para acá por eso por eso el profeta de alguna manera se anticipa muy interesante hacer esa clase de lecturas no es lo que nos corresponde en este retiro hacer esa clase de lecturas que viene para acá que viene para Colombia que viene para la arquidiócesis que viene para tu parroquia muchos de estos movimientos que hoy tienen tanta fuerza llevan años asomando asomando la cabeza y en algunos casos asomando el hocico están asomando desde hace rato hace por lo menos 25 30 años más que eso que está todo este asunto del esoterismo y de nueva era está ahí 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 la gente que es de Dios se va dando cuenta esto viene esto viene esto está tomando fuerza eso del yoga no es únicamente una moda de tres viejitas de la parroquia eso está tomando fuerza para donde va el tema de las sectas eso va cambiando para donde va que estrategias tienen que va a pasar que impacto tiene que va a suceder con la secularización los que tenemos más de 40 años yo tengo bastante más los que tenemos más de 40 años seguramente pensamos en la secularización y la asociamos con el primer mundo con el mundo desarrollado que se suele decir Europa Canadá Australia para donde va la secularización aquí que medidas hay que tomar ya en ese sentido para donde va el tema vocacional para donde va el tema familiar las preocupaciones por ejemplo en un seminario no pueden ser únicamente cuantos candidatos va a haber para el próximo año la preocupación es que vocaciones van a llegar dentro de cinco dentro de diez con que patologías pero también con que fuerza con que generosidad el profeta lee bien para escribir bien lee bien la historia lee bien lo que está sucediendo y escribe escribe la historia con que con sus actitudes hechos obras y también con sus palabras entonces estas preguntas tenemos que hacerlas socialmente económicamente tecnológicamente hay gente que ya se está preguntando por ejemplo qué impacto va a tener el llamado metaverso el metaverso que es la evolución el siguiente estado de facebook facebook ya se quedó atrás facebook perdió encanto facebook no es la red preferida la más nutrida del mundo pero no es la red preferida de las nuevas generaciones están más en tiktok y en otras cosas entonces como anunció el señor Zuckerberg pues facebook se ha redefinido como una empresa que ahora se llama meta y la gran propuesta de ellos es el metaverso integración de realidad aumentada realidad virtual y realidad real habrá que decir que trae eso que implicación tiene eso son preguntas para las que no hay respuestas fáciles porque a veces una respuesta fácil es peor que no tener una respuesta concretamente ya que estamos hablando en esto de redes sociales estar en redes sociales no es simplemente abrir una cuenta hay que saber estar hay una cantidad de situaciones de desastres vocacionales que están sucediendo en redes sociales porque no sabemos estar si tomamos por ejemplo la red social para ventilar nuestros problemas de soledad afectiva yo te puedo contar varias historias tristes algunas de las cuales implican personas de mi propia comunidad esa es una manera de no saber estar en la red social cuál es la norma principal esto es como un apéndice como un paréntesis aquí en el tema cuál es la norma central de la red social yo se la voy a contar hermano mío sacerdote la norma fundamental de las redes sociales es todo está siendo grabado e internet no olvida usted parta de la base de que la conversación que usted tiene a la una y media de la mañana con un amiguito o con una amiguita la foto que ella le manda o la foto peor que usted le manda eso está siendo grabado internet no olvida parta de esa base no hay contraseñas infalibles no hay protocolos infalibles esa es la norma número uno de la red social entonces las redes sociales nos tomaron por sorpresa nos tomaron por sorpresa en general internet nos tomó por sorpresa eso es falta de esto que estamos mencionando aquí del profeta hay que ver esto para donde va esto que implicaciones tiene ya hay obispos que están lidiando con situaciones complejas porque pongase usted a pensar una cosa algunos de nosotros y yo digo esto pidiendo misericordia de Dios para mí y quiero decirles que siempre me he sometido a la autoridad y a la obediencia a mis superiores por favor no me lo tomen como pedantería en este momento este servidor de ustedes cuenta con algo más de 360 mil suscripciones seguidores en youtube cerca de 100 mil en instagram y así sucesivamente entonces yo repito yo le pido a Dios que me conserve en amistad con él y en fidelidad a la iglesia y yo todo lo someto a mis superiores pero estos son temas que toca tenerlos presentes como vamos a manejar redes sociales no es únicamente entrar y empezar a hacer cosas que hay que leer ese medio hay que ver qué posibilidades tiene en qué sentido ayuda y en qué sentido no ayuda porque todos estos medios como toda tecnología es ambigua ese es otro principio muy útil para redes sociales ya que estamos en ese paréntesis el primer principio para las redes sociales todo está siendo grabado problema que yo conozco una comunidad sacerdote que está pidiendo la salida porque no tuvo manera de afrontar el hostigamiento de gente con la que él se comunicaba hostigamiento que es tengo conversaciones grabadas tengo tu voz grabada tengo fotos tuyas tengo videos tuyos a veces por pedir dinero a veces por extorsionar entonces hermano la soledad no es para ventilarla en un chat es lo peor que usted puede hacer lo peor que usted puede hacer y seguramente hemos caído en más o en menos hemos caído muchos bueno por algo este es un día penitencial por algo salió este tema ahora este es un día penitencial hay que tener cuidado con eso entonces hay que leer signos de los tiempos para saber estar cuál en qué es bueno esto en qué no es bueno qué hace un superior si un sacerdote por ejemplo se convierte en sumo pontífice en su red social ya hay varios obispos que han tenido que prohibirles a los sacerdotes presencia en redes sociales a veces por escándalos que se han destapado a veces porque se vuelven ultraconservadores y utilizan su canal o utilizan su página o utilizan su perfil para atacar al papa a mí me parte el alma eso hombre uno puede tener un desacuerdo teológico o pastoral con muchas personas pero tomar mi perfil prácticamente para demoler lo que hace el papa y yo he conocido canales así de laicos y de sacerdotes recientemente ese nombre no lo voy a decir un sacerdote que yo conozco colombiano en otro país le cerraron su canal el obispo le dijo tú cierras eso la gente como lo interpreta ah los obispos están persiguiendo a los sacerdotes están silenciando las voces proféticas ¿cuál voz profética? fíjate lo que hemos dicho de lo que es denunciar ¿te acuerdas lo que hemos dicho? denunciar siempre supone una esperanza denunciar siempre significa ese ser amigo amigo de la alianza y amigo de Dios denunciar significa cuidar la coinonía no destruir la iglesia entonces estar en una red social no es llenarme de seguidores estar en una red social no es ventilar mis problemas con hombres o con mujeres mucho menos con menores de edad de por Dios padres queridos por lo que más quieran cuidado con el tema de los menores de edad la fiscalía en Colombia está utilizando todos los recursos para identificar cualquier peligro de pedofilia de pederastia cuidado con eso una conversación que a usted le parezca tierna ya puede ser una conversación criminal y hay una cantidad de gente de la fiscalía en nuestro país que está metida en donde suelen estar los adolescentes con perfiles falsos con fotos falsas tratando de pillar pederastas tratando de pillar pedófilos y muchas veces no le estoy diciendo que usted sea eso le estoy diciendo que usted desde su manera de ser desde su lenguaje usted derrocha su ternura y usted no sabe esa es la tercera regla que tiene la red social usted realmente nunca sabe con quien está nunca sabe y aunque la conversación la haya iniciado una persona eso no significa que no la siga otra anoche preparando esto anoche veía la historia de como el FBI pilló precisamente a un pederasta así resulta que la conversación la inició una niña una menor de edad por alguna circunstancia el papá se dio cuenta del tipo de conversación que tenía la niña avisa al FBI esto es como de película pero está sucediendo avisa al FBI ¿sabe lo que hace el FBI? entran como si fueran la niña para sacar toda la información capturaron al tipo en ese caso se trataba de un criminal entonces normas básicas para redes todo está siendo grabado ¿cuál fue el segundo que dijimos? usted tiene por ahí escrito no hay contraseña segura no hay protocolo seguro y lo tercero que hemos visto uno realmente no sabe del todo con quien está hablando uno no sabe del todo cuando los palestinos en su conflicto que tienen que uno le duele con los israelíes cuando los palestinos tienen que mandar mensajes cifrados utilizan un radio que cambia de frecuencia cada segundo o segundo y medio entonces los dos radios el que emite y el que recibe van cambiando la frecuencia cada segundo o segundo y medio es imposible seguir esa conversación a menos que usted tenga la lista de frecuencias que van a utilizar es uno de los medios más sofisticados que han utilizado los palestinos para enviar sus mensajes cifrados ahora le cuento la noticia ya el estado de israel quebró la seguridad de ese sistema ya oyen esos mensajes también cambiando de frecuencia cada segundo segundo y medio para que no salgan ni siquiera palabras completas entonces cuidado con las redes sociales porque llegamos a hablar de las redes sociales pues por el tema de los signos de los tiempos mi cuarta y última recomendación con las redes sociales es identifique para que sirve y para que no sirve la red social para que sirve y para que no sirve hace poco este portal que se llama así prensa publicó también sobre este tema de redes sociales un artículo interesante un padre español que habla sobre la trivialización del evangelio en algunas redes sociales no todos los temas se pueden explicar bailoteando la trinidad la trinidad 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 no no todo tema se puede explicar bailoteando vamos a suponer cierto por la herencia carismática que por ejemplo tengo yo yo no tengo problema en que la gente aplauda la gente levante manos no tengo problema con eso hay momentos para todo pero nosotros que somos que somos entonces hay que tener en cuenta cada medio social que expectativa tiene en el otro concretamente tiktok el que entra a tiktok que espera ver video divertido que dura pocos segundos eso puede servir para la evangelización tal vez yo le tengo muchas dudas tal vez si por ejemplo usted va a hacer una invitación para un encuentro juvenil no que salga usted necesariamente sale alguna persona una chica de un grupo juvenil hace una invitación tal una cosa simpática bonita obviamente decente puede que sirva ahí como para llegar a otras personas pero cuando usted vaya a utilizar una red social evalúe para que sirve y para que no sirve nosotros no podemos reemplazar la predicación viva bíblica profunda interpelante cuestionante no la podemos trivializar ni podemos trivializar nuestro ser sé que este lenguaje a alguno le puede sonar mal pero sabe que nosotros somos consagrados nosotros somos sagrados el cuerpo suyo alto bajito flaco delgado gordo el cuerpo suyo y el cuerpo mío son sagrados usted no puede trivializar su cuerpo su cuerpo no es un chiste su cuerpo es templo del espíritu en primer lugar y es presencia de Cristo cabeza en medio de la comunidad entonces ahí nos quedaron casi improvisados esos cuatro principios a ver si la memoria me da primero todo queda grabado segundo no hay contraseña perfectamente segura ni protocolo seguro tercero parta del principio de que a veces usted no sabe con quien esté hablando así sea un perfil conocido usted sabe todos los robos de bancos que hacen enviándole mensajes desde alguien que usted conoce para robar datos de tarjeta de crédito y cosas de esas y cuarto evalúe para qué sirve y para qué no sirve la red social bueno estamos hablando de esto porque estamos hablando de esto porque estamos diciendo signos de los tiempos entonces hay que hay que estar atentos a lo que está sucediendo que se gana y que se pierde me salgo del tema de las redes sociales para comentarle un tema de educación cuando yo estaba terminando mi secundaria eso hace 40 años yo estoy cumpliendo 40 años de bachiller este año cuando yo estaba terminando secundaria estaba en su vida una tendencia de criticar lo que se llamaba la educación memorística crítica a la educación memorística me acuerdo que ya se usaba la expresión educación bancaria y se llamaba educación bancaria porque el profesor durante las clases va consignando conocimiento en la cabeza del alumno y luego en el examen le pide el saldo por eso es educación bancaria así lo llamaban entonces se criticaba mucho la memoria que ese no es verdadero aprendizaje etcétera etcétera pero a donde nos hemos ido en educación a que la gente no retiene nada porque todo lo sabe internet todo lo sabe google todo lo sabe wikipedia y resulta que los mismos científicos tienen claro los mismos científicos tienen claro al estudiar el aprendizaje y al estudiar la inteligencia que la inteligencia sin el desarrollo de la memoria no puede alcanzar su potencial porque una de las funciones básicas de la inteligencia es conectar contenidos y para conectar contenidos usted tiene que tenerlos simultáneamente en su mente en su cabeza los grandes doctores de la iglesia se formaban entre otras cosas con grandes ejercicios de memoria dos de los santos con una memoria absolutamente sobresaliente descomunal son san alfonso maría de ligorio santo tomás de aquino eran gente que podía memorizar páginas y páginas bueno era ya un caso excepcional porque estoy contando esto porque cuando usted ve que llega una tendencia que llega una moda como la moda de quitemos la memoria de la educación usted tiene que tener la sensibilidad para decir que efecto va a tener eso entonces como eran las confesiones de primera comunión en época de mi papá la confesión se convertía en una especie de examen de catecismo y la memoria era fundamental pero de ese extremo nos hemos ido al otro extremo niños que no se saben las oraciones que no saben los mandamientos que no saben ni lo mínimo del sacramento entonces parte de ese discernimiento propio de los profetas y tan necesario para el sacerdote es darse cuenta si nosotros despreciamos el tema de la memoria eso que consecuencias tiene le doy otro ejemplo de discernimiento son solamente ejemplos cuando yo conocí la renovación carismática católica por allá a la altura de 1974 estaba casi recién nacida la renovación estaba llegando a Colombia con un señor Alfonso Uribe Jaramillo y con el padre Rafael Garciarreros cuando yo conocí la renovación carismática se ofrecían unas catequesis unos anuncios como se dice ahora aquí sintetizados en lo que se llamaba seminario de vida en el espíritu esa terminología la hemos oído muchos de los que hemos estado con la renovación seminario de vida en el espíritu en mi época el seminario de vida en el espíritu tenía siete catequesis aquí en Barranquilla son doce anuncios camino neocatecumenal tiene sus catequesis también en los retiros de los cursillos de cristiandad tienen su serie de charlas ya definida todos hacemos un poquito lo mismo querigma ¿no? pero que le voy a contar yo de eso en esas catequesis o en esas enseñanzas de los seminarios de vida en el espíritu hace todos esos años había una que era como la segunda segunda o tercera en ese orden si no me falla la memoria que se llamaba los falsos rostros de Dios y entre los falsos rostros de Dios que impiden que una persona se acerque al Señor un falso rostro es el Dios castigador yo oí más de una vez yo escuché allá en mi infancia en mi juventud bueno vamos a dar seminario de vida en el espíritu en tal parroquia a ti te toca la de los falsos rostros entonces la persona hablaba tal tenemos falsos rostros a veces nos imaginamos el Dios bombero a veces nos imaginamos el Dios en paracaídas el Dios castigador castigador el Dios castigador pero del Dios castigador nos fuimos al otro extremo el Dios bella persona el Dios abuelito el Dios laxo casi siempre con el nombre del Dios amigo Padres queridos cuando ustedes vayan a utilizar una palabra con el pueblo de Dios sobre todo con los niños y jóvenes porque es donde el lenguaje evoluciona a velocidad vertiginosa usted antes de usar la palabra averigüe que significa esa palabra para ellos para la gran mayoría de los adolescentes y de los jóvenes actuales amigo significa más o menos cómplice compinche el que me aprueba todo ese es el sentido de amigo para ellos a ellos no les cabe en la cabeza un amigo que les contradiga ni un amigo que les denuncie ni un amigo que los corrija eso no cabe el amigo es el que está ahí como se decía no sé si se sigue diciendo aquí en la costa es el amigo que me hace el dos eso se sigue diciendo todavía por aquí mi llave mi llave que me hace el dos entonces el que me hace el dos eso es lo que ellos están entendiendo llega usted a la catequesis llega usted a la predicación y dice Jesús es tu amigo para evitar el Dios castigador que está entendiendo ese muchacho que Jesús nunca lo va a corregir nunca lo va a contradecir muchas veces lo que ellos entienden por amigo es el que tapa las embarradas entonces resulta que el hombre estaba no con la novia número uno sino con la novia número dos pero el amigo le asegura a la novia número uno no si estábamos por eso si salimos y no sé qué ese es el amigo ese es mi llave ese sí me hace el dos el pana entonces qué quiere decir eso que nosotros tenemos que estar atentos a cómo funciona el lenguaje no vaya a suceder que con la mejor intención estamos devaluando la predicación devaluando la evangelización devaluando el mensaje tengo que presentarle un Dios amigo sí y no amigo sí pero amigo a la manera de él amigo como él lo entiende no es que esté prohibido utilizar la palabra amigo pero usted me está entendiendo usted tiene que estar atento a qué es lo que la otra persona está entendiendo por amigo qué es lo que la otra persona está entendiendo por salvación yo estoy contento con la edad que tengo porque he podido ver una evolución que a veces es involución en muchas cosas vuelvo a mi adolescencia en mi adolescencia un libro que me regalaron en un retiro espiritual eran unas meditaciones las meditaciones estaban basadas en los escritos de un jesuita beato llamado Alonso Rodríguez meditaciones del beato Alonso Rodríguez el entonces niño Nelson Medina que entendía por meditación hombre una reflexión que se hace a partir de la Biblia o a partir de algún punto de nuestra fe ese había sido el sentido de la palabra meditación hasta hace más o menos 40 años póngale esa cifra por decir algo hasta los años 70 80 a partir de esa época que es cuando empieza a entrar de lleno el orientalismo y entra la nueva era y todo este tipo de cosas pregúntele a cualquier muchacho que es meditación que entienden ellos por meditación que cree usted que van a dibujar ellos meditación que es esa pose que ha tomado el padre esa es la meditación esa es la pose esa es la meditación entonces esto de estar despiertos a los signos de los tiempos es estar despiertos a que significan las cosas entonces hay una cantidad de páginas de internet que recomiendan para la salud mental haga meditación pero que entienden ellos por meditación dejar la mente en blanco eso es lo que ellos entienden por meditación la meditación que ellos conocen es la meditación zen se lo voy a describir de esta manera especialmente para quienes están tomando sus apuntes hermanos yo le cuento una cosa como iglesia estamos sufriendo el secuestro masivo del lenguaje el lenguaje está siendo secuestrado le presenté el ejemplo me parece de como algunas convenciones políticas informales las están llamando retiros espirituales pero es que hay muchas cosas que las están secuestrando la palabra meditación nosotros la perdimos nosotros perdimos la palabra meditación ya toca recuperarla la palabra amigo la perdimos porque amigo se volvió ya dijimos el cómplice etc entonces el buen observador de esta sociedad no se queda simplemente con la fórmula que me funcionó el año pasado o hace 10 años o hace 30 años sino que se pregunta esto como se lee hoy y que significa hoy para que para seguir la corriente de hoy no necesariamente no necesariamente pero si para expresar hoy el mismo amor el mismo evangelio la misma conversión la misma liberación de siempre entre otras cosas yo les recomiendo como lectura espiritual no recomendé ninguna lectura en la charla pasada les recomiendo como lectura espiritual está en la página del Vaticano la humilía de San Juan 23 en la inauguración del concilio ahí se dará cuenta usted que era lo que entendía este Papa por ayornamento que era lo que él entendía el ayornamento no es cambiemos el evangelio para ver si lo hacemos aceptable hoy el ayornamento es como decimos hoy el evangelio de siempre como conectamos hoy con el mundo de hoy para dar la verdad que salva la verdad que transforma y aquí quiero llegar a un punto importante el mensaje de los profetas siempre es un mensaje de conversión es un mensaje de conversión entonces si yo voy a hacer el bailoteo de la trinidad la trinidad la trinidad la trinidad la trinidad eso que produce decía Jesús por sus frutos los conoceréis hay conversión hay crecimiento en la fe hay fortaleza de comunidad hay envío a la misión esos son los criterios se los repito hay conversión hay adoración que no la dije ahorita adoración que Cristo aparece claro como valor central de mi vida eso fortalece comunidad eso envía a la misión esos son los criterios que hemos de utilizar entonces uno tiene que estar muy muy alerta y darse cuenta que está entendiendo la gente que fenómenos están sucediendo que está llegando cual es la raíz del problema eso es estar atentos a los signos de los tiempos terminemos esta reflexión bueno que hemos dicho hasta ahora que como son los profetas que son diversos en su origen en su instrucción que son finalmente comunes en su amor por Dios su celo por la gloria divina y que leen los signos de los tiempos es donde metimos el apéndice de las redes sociales no se nos olviden los cuatro principios de las redes sociales todo lo están grabando los protocolos ningún protocolo es completamente seguro usted no sabe finalmente con quien está hablando hay todo tipo de impostores y el último acuérdese acuérdese de que que sirve y que no sirve no todo medio sirve para cualquier cosa yo no tengo cuenta en tiktok por ejemplo pero hay muchos videos de las cosas que tiene tiktok es que es muy fácil bajar los videos y ponerlos en otras plataformas ellos han utilizado ese recurso para difundirse entonces yo he visto videos de tiktok en otras plataformas o sea que yo he visto los padrecitos bailando las monjitas en vestido de baño todo eso lo he visto y yo la pregunta que me hago es y la conversión para cuando entonces la pregunta que hay que hacerse es eso esto ayuda a la conversión esto forma en la fe esto lleva a la adoración esto consolida comunidad esto lanza a la misión es que hay que estar cerca de la gente cerca para que cerca para que porque podemos estar muy cerca de la gente y nos puede pasar lo que le sucedió a algunos misioneros que se fueron a la india que se fueron a evangelizar y se convirtieron después en budistas o sea yo puedo estar llegando a la gente yo puedo estar acercándome al mundo pero el mundo también se está acercando a mi y yo quiero cambiar al mundo y el mundo me quiere cambiar a mi entonces hay quien está ganando esa pregunta hay que hacérsela a quienes se dirigen los profetas los profetas se dirigen en general al conjunto del pueblo eso va muy en la línea de las lecturas que estamos haciendo estos días yo creo que este papa será recordado por el papa antiélite le tiene una alergia a las élites este papa y por eso su insistencia en siempre preguntarnos quien está siendo excluido a quien no estamos llegando quien nos hace falta quien no ha llegado a la mesa el buen sacerdote no puede esquivar estas preguntas la predicación del profeta es para todo el pueblo a quien no estamos llegando quien se nos está perdiendo por cuáles rendijas se nos está escapando la gente ese afán de llegar a todos que es un afán en cierto sentido imposible de cumplir es el que nos da verdadero corazón de pastores como dice hermosamente San Juan Pablo segundo en pastores da bobovis la característica lo que le da unidad al sacerdote es la caridad pastoral y la caridad pastoral es esa preocupación que no se me escape nadie como llego a otros yo no puedo estar tranquilo diciendo bueno ya los viejitos lo que aprendieron aprendieron o los jóvenes yo no me entiendo con los jóvenes yo oigo sacerdotes que hablan así no es que yo con los jóvenes no me entiendo pues hermano algo hay que hacer muchas veces no nos caen bien otras veces si pero algo hay que hacer hay que ver como llegamos al migrante al pobre al rico al instruido al que perdió la fe en la universidad al que está sufriendo en su empresa al que le pagan el salario injusto al que se le hundió su negocio ellos se dirigen a todo el pueblo pero muy especialmente se dirigen a las clases dirigentes muy especialmente hablan a la clase dirigente que es sobre todo una invitación para que no tengamos un exceso de timidez hay que tener ese cuidado y aquí quiero destacar otra palabra que es muy importante y es la palabra libertad el profeta no puede depender demasiado de nadie ni afectivamente ni emocionalmente ni económicamente ni políticamente ni familiarmente mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre el profeta el profeta necesita libertad libertad para hablarle al rey David cuando tú te llamas Natán quien tenía el valor de hablarle a David ya recuerdas el pasaje el famoso pasaje segundo Samuel capítulo 11 como Natán le dice a David ese hombre eres tú hay que tener esa libertad y aquí quiero hacer un paréntesis mucho más pequeño esa libertad empieza entre nosotros la pregunta que nos tenemos que hacer es somos gente somos gente a la que se le puede hablar usted se deja hablar padre usted se deja hablar se le puede decir algo o usted es intocable al principio de este retiro comentábamos como algunas veces se nos sube la clericatura y nos volvemos intocables un sacerdote al que no se le puede hablar es un sacerdote que no se puede mejorar aquel a quien no se puede corregir es aquel que no podrá mejorar eso se lo oía a un obispo hace mucho tiempo el sacerdote al que no se le puede hablar es el sacerdote que no podrá mejorar uno mejora es con la corrección si a mí no me puede hablar nadie ¿quién me va a mejorar? pero entonces hay que permanecer libres en lo que a nosotros respecta hay que saber permanecer libres libres para hablarle al rey libres para tener una comunicación directa sin agresión y sin humillación con nadie esta libertad de los profetas es la que hace que ellos puedan ser testigos de la alianza ante todos pero la cosa tiene que empezar por nosotros mismos y me parece que ese puede ser otro punto para el examen de conciencia de hoy y ahí termino a mí se me puede hablar a mí se me puede corregir o me volví impermeable me volví infalible me volví intocable cuidado cuidado llamados a ser discípulos y discípulos significa el que está aprendiendo el que está aprendiendo o como decía otro que no te vuelvas tan maestro que se te olvide ser discípulo que no te vuelvas tan pastor que se te olvide ser oveja gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo